Seis presos políticos de Diría Granada fueron liberados, entre ellos el líder Roger Arteaga, quien denuncia el saqueo de su vivienda el pasado 15 de junio, cuando fue capturado por civiles. Valesca Rivera con los detalles. Rogelio Ortega fue liberado este martes. Él, junto a otros cinco ciudadanos de Diría en Granada, fue capturado por participar de las protestas cívicas. Nosotros defendíamos la soberanía de nuestro pueblo, con morteros, como algo ha sido, pero éramos el pueblo, no andábamos saqueando, cobrados, vivíamos saqueando. Aquí me acusaron de todo a mí, porque son cobardes, porque no me atacaron cuando estábamos pueblo con pueblo, sino que se sintieron hombres cuando vinieron más como 300 paramilitares a tomarse el pueblo, intimidando siempre, desde que entraron volando balas, abriendo juegos diestra y siniestra. Él fue apresado el pasado 15 de julio por civiles que, además, saquearon su casa. Afirma que se mantiene firme en su lucha contra el gobierno. Fuerte ahora, más que nunca, porque la causa que tenemos es por nuestro pueblo, por nuestras generaciones futuras, no someterlas a un socialismo radical, porque eso es lo que trata el socialismo, entreprezar la mente de la superación. La sociedad en la que estamos viviendo, lo que quieren es mantener al pueblo en cautiverio, sometido a dos adecines, a una vida paupérrima, como le gusta mantener a los gobiernos socialistas. La dictadura de izquierda, que es una dictadura radical, que solo quiere estar un sinnúmero de personas bien, como Wilfredo Navarro, exmilitante del Partido Liberal, que no le da vergüenza, que ahora es un dictador socialista. Asegura no sentir temor, pese al asedio que mantienen agentes de la policía, al permanecer apostados en las cercanías de su vivienda, lo que podría generar una contradicción de la recién aprobada ley de amnistía. Y también esa ley la aplicaron para proteger todos los criminales de su caudillo, ¿entiendes? Toda la cúpula de maleantes que Ángelo Ortega armó para andar saqueando, porque aquí en mi casa me la saquearon. Me desbarataron los vehículos, los víridos, me los quebraron, todo. Se metieron, se llevaron lo que quisieron, zapatos, ropa, porque eso es lo que andaban, porque anduvieron paramilitares de tenis, un poco de ladrones, de alincuentes, que armó Daniel Ortega, eso es lo que armó. Con información de Víctor Ticay para Acción 10, Valesca Rivera.